Con el objetivo principal de integrar los pueblos de la región y por disposición del presidente regional de Cusco, ingeniero Edwin Licona Licona, recientemente se reiniciaron los trabajos de asfaltado de la carretera Huancarán y Paucartambo, luego de la asignación presupuestal de más de 46 millones de soles para el presente año 2017. Los trabajos se desarrollan en el sector de Dinamarca, zona arqueológica de las Chulpas, donde se realizan el mejoramiento, colocación del subrasante, cortes, construcción de cunetas, alcantarillas, muros de contención y obras de arte, donde se encuentran tanto el personal profesional, técnico y obreros para un adecuado y óptimo avance de obra. Asimismo, con el propósito de facilitar el tránsito fluido de los parureños, el proyecto especial regional Plan Copesco, permanentemente realizan la inspección y limpieza de los diferentes deslizamientos de taludes que se registran en la carretera Yaurisque-Ranrajaza-Paruro, a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales que viene atravesando la región Cusco. Recordemos que toda la provincia, no solamente Paruro, sino también provincias altas y algunas otras provincias, por la temporada de lluvias, están sufriendo este tipo de deslizamiento de taludes, los derrumbes que ya conocemos. Y por eso, desde el Per Plan Copesco, estamos tomando todas las previsiones para evitar accidentes de tránsito y evitar cualquier desgracia que se pueda ocurrir en esta vía. De igual forma, en la carretera Guarocondo-Pachar, se realiza la limpieza e inspección de los diferentes desprendimientos de taludes ocasionados por las intensas lluvias. En esta zona, el Plan Copesco desarrolla trabajos de explanaciones, movimientos de tierra y peinados de taludes, con maquinaria pesada para evitar futuros deslizamientos y prevenir accidentes. Y con el lema, Un Árbol, Una Vida, mediante el proyecto de instalación de plantaciones forestales en áreas no intervenidas en las comunidades de los distritos de Corca, San Sebastián, San Jerónimo y Sailla, la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, culminó con satisfacción la campaña forestal 2016-2017, con la plantación de más de 900.000 especies nativas, como queúña, chachacomo, joye y pino, que comprende el proyecto. Tenemos un voluntariado, es la red regional interuniversitaria, es del gobierno regional, a lo cual nos han convocado a todos los voluntarios, somos más de 40 voluntarios que estamos contribuyendo en la plantación. Bueno, el proyecto forestación justo, que es de la Gerencia de Medio Ambiente, está haciendo una gran labor porque es más de 6.000 hectáreas que se van a registrar, entonces es una buena iniciativa para así continuar el proyecto.